bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos con Evelyn Linares, quien es portavoz del Seguro Social, para hablar de algunos beneficiarios que recibirán dos pagos en mayo. Te explicamos por qué, quiénes los recibirán y cuándo. Además, Evelyn respondió a las preguntas de todos nuestros oyentes que llamaron a nuestro número en cabina por preguntas con referencia a Seguro Social. Nicole Mishel, periodista en Israel, conversó con nosotros esta mañana a propósito del ataque lanzado por Irán este sábado contra Israel, que sacudió al Medio Oriente. ¿Se viene una guerra? Y la doctora Edith Chiro, psicóloga clínica, nos presenta el inesperado regalo del trauma, una guía para el crecimiento postraumático. Y en los deportes, Lalo Leal, hablando de el fútbol internacional que ha acaparado, atención, durante este fin de semana. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. La provisión casi total del aborto puede convertir a Arizona en la batalla electoral más crítica del país. La impactante decisión de revivir una ley antiaborto de 1864 esta semana en Arizona ha resultado en un virtual terremoto en el panorama electoral del que se presume será uno de los estados claves, tanto en las elecciones presidenciales como en el Senado. El republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, busca junto al expresidente Donald Trump promover un proyecto de ley para impedir que los no ciudadanos voten, a pesar de que la legislación de Estados Unidos ya lo impide. Johnson programó para este viernes una conferencia de prensa conjunta con Trump en su residencia del sur de Florida, Mar-a-Lago, con la intención de promocionar el proyecto para elevar la cuestión del voto de los no ciudadanos en las elecciones federales. Como de película, tres marineros quedaron varados en una pequeña isla por más de una semana, pero gracias a un particular mensaje de auxilio, pudieron ser rescatados con unas cuantas hojas de palmeras. Lograron escribir la palabra help, ayuda, ayuda mejor dicho, y ese mensaje le salvó la vida. Implementan una nueva estrategia para frenar el cruce de migrantes por la frontera sur de Texas. La patrulla fronteriza instaló parlantes en la frontera del Paso, Texas, con México, para reproducir mensajes de advertencia a los migrantes, donde les dicen que de los riesgos que enfrentan, si deciden cruzar de manera irregular a Estados Unidos, en una de las grabaciones se escucha, si cruzas ilegalmente cualquier solicitud de asilo, será tratada bajo la presunción que es falsa. Nos vamos a Nueva York, noticias desde la Gran Manzana, vendedores ambulantes son contratados para eventos corporativos, los vendedores ambulantes tienen ahora un nuevo camino para ofrecer sus tacos, ceviche, empanadas y arepas, entre otros platillos, gracias a un programa de la ciudad. En más noticias, condenan a expolicías que torturaron y agredieron sexualmente a dos hombres negros en Mississippi, seis expolicías en Mississippi fueron acusados de torturar y abusar de dos hombres negros, dentro de su casa en enero de 2023, los acusados recibieron sentencias que van entre los 15 y 40 años de prisión, las víctimas aseguran que los ex agentes allanaron su casa sin una orden, les dijeron insultos racistas, los agredieron sexualmente y los sometieron a descargas eléctricas durante 90 minutos. Y la información que nos llega desde el sur de la Florida, asesinan a hispano, padre de cuatro hijos, en su negocio en el condado de Miami Day, hermano Amado de la Cruz, fue baleado mortalmente en su negocio en la noche del miércoles, según un amigo, la víctima y el sospechoso, se conocían y tenían una amistad de varios años. Ahora nos vamos a Chihuahua, migrantes en ese estado de México denuncian abusos por parte de las autoridades, no somos animales, Chihuahua se ha convertido en un asentamiento de migrantes que habitan en las calles o en pequeños campamentos, ante la imposibilidad de seguir su camino hacia Estados Unidos. Estos indocumentados denuncian que son víctimas de abusos por parte de las autoridades migratorias de México, quienes presuntamente les quitan el dinero y el equipaje y les impiden avanzar hacia la frontera de Ciudad Juárez. O.J. Simpson, un héroe que terminó como villano, el exjugador de la National Football League, falleció a los 76 años de edad, luego de una vida plagada de claroscuros. Ya se lo habíamos prometido y lo habíamos adelantado, hoy tenemos en nuestro programa a Evelyn Linares, quien es portavoz del Seguro Social, para aclarar sus dudas. Si usted tiene preguntas, es el momento de llamar al 1-833-867-2346. Aproveche que ya Evelyn está con nosotros. Muy buenos días, Evelyn, ¿qué tal estás? Buenos días, feliz lunes. ¡Feliz lunes! Llegamos a este lunes a pagar impuestos, señoras y señores, tienen que saber que hoy es 15 de abril. Bueno, Evelyn, hay muchas preguntas alrededor del Seguro Social, como siempre, pero me gustaría iniciar con el Seguro Social que está cambiando algunos requisitos para obtener beneficios. ¿Cuáles son? Mira, en estos momentos, en realidad, lo que han hecho es dos cambios que yo los encuentro muy favorables. Uno, debido a los sobrepagos que hubo a principio de año, que hubo errores en el sistema o personas que no declararon, por decirte un ejemplo, personas que se jubilaron, tenían pensiones de anterior, que estaban recibiendo pensiones, no lo declararon por error, básicamente, y esas pensiones no pagaban taxes. Entonces, ¿qué pasa? Vinieron los sobrepagos, y te digo, los sobrepagos, muchas personas estuvieron muy preocupadas porque habían sobrepagos hasta de 30 mil y más dólares. Entonces, era que tenían que pagarlo inmediatamente. Entró el nuevo comisionado en diciembre de 2023, O'Malley, y recién salió con las noticias, que estas personas que estuvieron en sobrepagos, van a tener derecho de apelar a esa decisión, igual que si están encontrados, o sea, que son responsables de esos sobrepagos, entonces, tendría que ser un 10% del total al mes, mensual, que yo encuentro eso fabuloso, vaya, por la decisión del sobrepago y del caos que trajo. Eso es una de las buenas cosas. Las otras buenas cosas, que es para todas aquellas personas que reciben la suplementaria, por ejemplo, cuando la persona aplica para la suplementaria y la familia le da comida y albergue, la comida estaba contando como un recurso ingreso, a partir de septiembre, la última semana de septiembre, ya no más. ¿Qué quiere decir eso? Para aquellas personas que le estaba contando, van a recibir un poquito más de dinero, y yo encuentro honestamente que es favorable. Bien, como ya sabemos, y como cada semana, millones de cheques son enviados a los beneficiarios de distintas categorías, incluyendo trabajadores jubilados y personas con discapacidad, que generalmente entran en el grupo del seguro de ingreso suplementario. ¿Qué es lo mismo de lo que tú nos estás hablando, verdad, Evelyn? Bueno, efectivamente, los cheques de la suplementaria entran a principio de mes. El problema es que la suplementaria es un programa de ayuda de bajos ingresos, y efectivamente, el mismo programa de que le estaba mencionando ahora, que viene el cambio en septiembre, a finales de septiembre, es una cosa favorable para todos aquellos que reciben la suplementaria. Bien, vamos a comenzar a tomar llamadas. Yo tengo muchas preguntas, pero me gustaría darle cabida a nuestros oyentes que nos llaman al 1-833-867-2346, y quieren hacerte preguntas, Evelyn, con referencia al seguro social. Vámonos con Javier. Javier, buenos días. ¿De dónde nos llamas? Y la pregunta para Evelyn. Buenos días. Hablo de New York. Adelante, Javier. Buenos días, señorita Evelyn. Buenos días. Buenos días. Yo lleno mis impuestos con mi esposa. Mi esposa es 13 años menor que yo. Yo me voy a retirar, no sé cuándo, pero tengo 61 años. Cuando yo me retire, me van a enviar un cheque a mí, mi esposa continuará pagando los impuestos, o cuando los dos nos tengamos la edad de retiro, nos va a llegar un solo cheque, o van a ser dos cheques diferentes. No. Muy buena pregunta. Te voy a explicar. Cada persona es un, tiene su propio expediente y sus propias ganancias. Aunque hagan los taxes juntos, si ella trabaja para una empresa, es decir, y usted para la otra, aunque hagan los taxes juntos, es reportado separado. Ahora bien, usted dice que es mayor que ella y usted se puede jubilar a la edad más temprano, de los 62 años, con una reducción. Usted se puede jubilar y ella continúa haciendo los taxes para seguir aportando para la jubilación, o sea, para los importes de la jubilación de ella. Llega el día a ella de que ya le pueda tocar su edad de jubilación a poderse recoger los beneficios. Bueno, siempre vamos a mirar los expedientes por cuál ella pueda recibir más. Si ustedes están casados legalmente y el suyo es mucho más alto que el de ella, que haga una diferencia, entonces ella tiene el derecho de ir bajo su registro sin que a usted le afecte. Pero siempre vamos a mirar a cuál ella pueda recibir más. Y si es necesario, se le hace un ajuste. Gracias, señor Javier, por comunicarse con nosotros. José, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta, Evelyn? Hola, José, ¿me escuchas? Sí, buenos días. Adelante. Buenos días. Mi pregunta es corta. Si yo me tengo que retirar, yo me voy a retirar a la edad que me toca retirarme. ¿Qué cantidad ya me 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 afecta para llenar mis mis taxes? Mira, eso tienes que hablar con un contador, porque acuérdense que los ingresos, los límitos de ingreso de las tablas lo pone rentas internas. Tienes que pensar, y esto se lo aconsejo a todo el mundo, antes que se vayan a jubilar, asesórense bien de qué edad ustedes se quieren jubilar, si van a seguir trabajando, si la longevidad y la salud de ustedes lo provee, o sea, y hablen con un contador. Por ejemplo, una persona que no tenga recursos ni ingresos, nada más que jubilación, y esto es un ejemplo, que reciba de jubilación al año 18 mil dólares, nada más, y no tenga más nada, esa persona no tiene que hacer taxes. Ahora, vamos a poner una persona que se jubile a la edad completa de jubilación. Pueden hacer cualquier cantidad, pero siempre le van a descontar los taxes, siempre y cuando trabajen, y hagan los taxes al principio de año, pero acuérdense, vuelvo y repito, depende de la tabla de ingreso, es la cantidad que ustedes tienen que hablar con su contador. Les recordamos que estamos conversando con Evelyn Linares, quien es la portavoz del Seguro Social, respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Vámonos con Amilcar, ¿de dónde nos llamas, Amilcar? Y la pregunta para Evelyn. De Houston, adelante, te escuchamos. La pregunta es, yo ya estoy retirado y me da el retiro, y ese incremento que hace, también me descuentan del tax support que debo, ¿verdad? Pero cuando hicieron el aumento de ese que hacen cada año del 3 o 3,5%, el aumento sirvió para el tax support, a mí no me llegó extra dinero. ¿Por qué fue eso? Mire, yo la entiendo, pero eso usted tiene que sacar una calculación de los beneficios, el monto completo que usted recibe, y si ese dinero, usted tiene un child support y es por la corte, eso va a ser obligatorio. Si usted quiere que le hagan un cambio, tuviera que ir a través de la corte con un abogado. Pero ese aumento depende del índice de cola del consumidor, o sea, del índice del consumo del consumidor, que eso pasa en septiembre, para el año entrante en enero. Vamos contigo, Guillermo, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta, Evelyn? Gracias, Reina. Buenos días, llamo desde New Jersey. Yo me retiré a la edad de 62 años. ¿Dónde nació? ¿De New Jersey? Yo estoy llamando desde New Jersey, sí. Me retiré a la edad de 62 años, hace varios años atrás, y así como tres años cambié de banco, un banco grande aquí, de Banco de América a Wells Fargo. No tuve ningún problema, ninguna penalidad, pero estoy pensando irme a Colombia, yo soy de Colombia, ciudadano también, pero de pronto me voy a Panamá o a Costa Rica. Si yo hago ese cambio, a un banco grande allá, el Social Security me cobra alguna penalidad mensual. No, no. Si usted tiene un banco allá, tiene que averiguar primero. Usted se puede mudar ya, ir a cualquier, por ejemplo, cualquier país que tenga convenio con los Estados Unidos. lo que usted debe hacer es, antes que usted se vaya, averigüe en el banco básicamente donde usted va a cambiar la transacción y si ellos le cobran. Si usted lo deja a un banco de aquí, como decir, lo que tiene usted y tiene una sucursal en su país, probablemente que no le hagan, no le cobren ninguna transacción por el cambio de moneda. Bien, vamos rápidamente con más llamadas porque las líneas están llenísimas. Evelyn, vámonos con Rafaela. ¿De dónde nos llamas? Y tu pregunta para Evelyn. Rafaela, ¿nos escuchas? La siento en la línea, pero ella no nos está escuchando. Vámonos con otra llamada, Jorgito. Se nos va el tiempo. Baltazar, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, Evelyn. Hola, Baltazar, ¿estás aquí? Creo que no nos escucha. A ver, un intento más. Baltazar, ¿estás aquí? No. Vámonos con Everardo. Everardo, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llamas? Y tu pregunta, Evelyn. De Houston. Bien, adelante. Mire, yo me acabo de jubilar hace como unos dos años, más o menos, y mi esposa acaba de cumplir 62 años. Ella trabaja como tres días a la semana. ¿Ella puede recibir algo por mí? Usted puede llamar a la oficina nuestra al 1-800-772-1213, oprimir el 7 para hablar con alguien español. Yo le diría y le sugiero que hable con una persona del departamento de retiro. Le van a dar una cita a la hora y el día que lo van a llamar y ahí le pueden mirar el expediente de ella, cuántos quarters tiene, la cantidad que ella está reportando en estos momentos y si le es factible y elegible para ir bajo su registro. Absolutamente, hágalo, no espere. Porque, Evelyn, son casos muy particulares, ¿verdad? Y es muy difícil. Mira, Andreina, es increíble. Todos los casos son diferentes. Quizás si ella no ha llegado a los 40 quarters, a los 40 créditos, se puede ir bajo el registro de él. Obviamente, si es temprano, con una edad temprana, también le va a aplicar la reducción. Todos los casos son diferentes porque diferentes, o sea, los montos y de los beneficios son diferentes para cada persona, pero yo siempre sugiero que antes vayan a tomar una decisión, que hablen con un representante primero. Bien. Vámonos con más llamadas. Rosmaida, buenos días. ¿De dónde nos llamas? Y tu pregunta, Evelyn, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Yo tengo una, vivo aquí en New Jersey y estoy muy preocupada porque tengo una hija deshabilitada y lleva casi un año entre un hospital y un centro de rehabilitación. A mí me quitaron el social security. Yo soy la encargada de ella porque yo soy anciana también, pero yo trato de que ella viva una vida bien. Y cuando yo la tenía en casa, todo iba bien. Se enfermó y fue al hospital y el hospital fue al centro de rehabilitación. Allí me hicieron demás papeles para quitarle el dinero del social security. Y yo veo que mi hija está muy desatendida y no tengo dinero para yo he gastado de mi dinero para llevarle cosas allá. Siempre voy a visitarla. No tiene media, no tiene nada. Entonces yo quiero saber. Pero Rosmaida, ¿cuál es la pregunta exacta? Ajá. ¿Cuál es su pregunta exacta? El dinero de mi hija que se lo están descontando, se lo quitaron del banco y lo pusieron en la cuenta de ellos. Ok, el problema es cuando una persona recibe suplementaria, en el caso de su hija que tengo entendido, es una suplementaria de incapacidad. A la vez que esa persona entre en un centro o un hospital más de 30 días, ya ese dinero no le va a la cuenta a ella, le va directamente a la cuenta donde ella está, donde le están dando hospital o le están dando servicios médicos. Si usted no está contenta con eso, tiene que hablar con el hospital o cambiarla para otro centro médico. Pero el dinero, si es de la suplementaria, no lo va a recibir más hasta que ella o termine esos beneficios, vaya para la casa que la vuelve a restaurar. Pero mientras tanto que esté ahí, la van a pagar directamente. Evelyn, queremos darte las gracias por estos minutos que nos has dado y por supuesto atender a toda nuestra audiencia que siempre tiene muchas preguntas para ti. Gracias a ti por invitarme a tu show. Te deseo muchas cosas buenas y una feliz semana. Bella. Evelyn Linares, portavoz del Seguro Social, con nosotros en Buenos Días, América. Nos vamos a Israel a saludar a Nicole Muschel, quien es periodista en Israel. ¿Cómo estás, Nicole? Gracias por aceptar nuestra conversación. Andreina, es un placer estar contigo y con todos ustedes desde Tel Aviv. Bueno, hemos estado desde bien tempranito haciendo un recorrido por lo que es noticia en el Medio Oriente y este ataque lanzado por Irán el pasado día sábado contra Israel sacudió la región, ya que si bien ambas naciones son archienemigas declaradas, ha habido sabotajes mutuos y Teherán celebró la masacre terrorista de Jamás el 7 de octubre un ataque militar directo entre otros países que no tiene precedentes. Te pregunto, Nicole, ¿por qué en esta oportunidad y en este momento Irán atacó a Israel? Bueno, ciertamente, Andreina, hay dos fechas importantes con un antes y un después en Medio Oriente. El 7 de octubre para Israel y sin duda también para la región, también para lo que significa el mundo judío en general y el 14 de abril. El ataque fue precisamente por todo lo que las acciones que últimamente tuvo Israel eliminó, le dio de baja a un fuerte comandante de la Guardia Revolucionaria que era el fuente entre Damasco y Teherán. Y no tan solo a él, sino a otros que son parte, que eran parte también de ese grupo que lideran ellos dentro de la comandancia de la Guardia Revolucionaria y que trabajan profundamente con la intención, como lo mismo lo ha dicho el presidente iraní, Raisi, todos sus sucesores y lamentablemente desde 1979 cuando se impuso la revolución en Irán, que es la fijación de destruir, de sacar del mapa. Como lo dijo Raisi con los hechos, como estabas tú mencionando, de Hamas, el 7 de octubre, de borrar a Israel, de enterrar a Israel en Gaza. Esa es la irrealidad y es algo totalmente fuera de la lógica cuando Israel es parte de las Naciones Unidas, cuando Irán también es parte de las Naciones Unidas y cuando en un siglo XXI este discurso todavía sigue por parte de un presidente y de un país como lo es Irán, la comunidad internacional demostró el 14 de abril con la alianza que tuvo Israel por parte de Estados Unidos, por parte de Francia y algo inédito que aquí quiero marcar mucho, Andreina, que es por parte del mundo árabe musulmán. La alianza que tuvo en la defensa Israel contra Irán, en ese ataque impresionante que va más allá de cualquier película que nosotros podamos ver, fue la alianza que tuvo con Jordania y con otros países que no se nombran mucho, pero vamos a ponerle su realidad, que es Arabia Saudita, en ese acercamiento que se quiere para construir realmente una fuerte Medio Oriente, que son países que sabemos que están en contra históricamente de la posición de Irán. Nicole, y en esta oportunidad fue distinto, no los tomó por sorpresa Israel, si pudo activar su sistema antimisiles y esto, pues gracias a esto, hoy no estamos hablando de más personas fallecidas y malogradas por este tipo de ataques. Pregunto, ¿todavía existe esa sensación de una posible guerra entre ellos? Israel, toda su vida va a estar en posición de guerra. Es lamentable, pero es una realidad. Israel nació en 1948, ahora el 14 de mayo va a ser el Yomaz Maud, el día de la independencia de Israel, y nació dentro de un marco de enemistad, rodeado completamente de enemigos. Y esa va a ser la realidad, lamentablemente, que va a tener Israel toda su vida, independientemente de que se lleguen a muchos acuerdos, que ha sido parte también de la historia en estos 75 años que tiene el país, de encuentros y desencuentros, de coexistencia y de dificultades, de paz y de guerras. Y ciertamente la amenaza, mientras Irán exista, no como país, porque su gente, la mayoría de la gente, que es como le pasa a muchos países que tienen dictaduras o regímenes, como es el caso si hablamos en América Latina, de Cuba o de Venezuela, que su población no tiene que cargar la culpa de lo que hace el gobierno. Es lo mismo los iraníes. La mayoría de los iraníes no quisieran tener, y lo hemos visto en las manifestaciones, cuando hubo todas esas difíciles manifestaciones por parte de los grupos femeninos y cómo torturaron a Magda y a todas esas mujeres emblemáticas en Irán por sacarse el velo y mostrar cómo lo estoy haciendo yo y cómo lo hace esto y cómo lo hacemos el mundo, nuestra propia libertad. Ellos no están de acuerdo, por supuesto, con la vida que han llevado en estos 45 años que tiene la revolución iraní. Por supuesto que mientras esté la Guardia Revolucionaria y ese gobierno, Israel va a estar amenazada, independientemente de todo. Nicole, gracias por darnos estos minutos de tu tiempo. Sabemos que estás en plena faena allí desde Tel Aviv. Israel se enlaza con nosotros la periodista Nicole Mischel. Cuídate mucho y estaremos en conversación. Muchísimas gracias, Andreina, y aquí en el único canal internacional, que sí lo quiero destacar, que es el único que nace en Israel para el mundo entero, I-24 News. Gracias, Andrea. Ahí está. Muchas gracias a ellos también por permitirnos la oportunidad de conversar contigo. Nicole Mischel allí, periodista desde Israel, hablando de este ataque y cómo se están manejando las cosas después de varias horas de este ataque, que gracias a Dios se evitó. Gracias a ese domo de hierro, más desgracia. Bien, es un placer y un honor recibir a nuestra doctora Edith Chiro, pues hoy por hoy hablando no solamente de su práctica como psicóloga clínica, sino de su nuevo libro, ¿Qué sucede después del trauma? Doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, hola, Andreina. Qué felicidad estar con ustedes también. Muchas gracias por recibirme. No, gracias a usted por venir a hablar de esta joya, una guía para el crecimiento postraumático. ¿Qué debemos valorar como postraumático, doctora? Estos son aquellos resultados positivos que obtenemos después de haber procesado, trabajado y sanado el trauma. Muchas veces las personas piensan que una vez que tienen una situación difícil, una adversidad, una pérdida, un dolor, no hay salida y es lo peor que les puede pasar. Con este libro yo estoy queriendo llevar el mensaje de que hay otra posibilidad, que hay otras oportunidades, que sí se puede transformar esto en una apertura para el cambio, para la transformación y sobre todo para resultados positivos. La gente en la que yo trabajo, Andreina, en mi oficina todos los días, las familias, los grupos, cuando pasan por estos traumas, cuando realmente trabajan en estos temas difíciles, dolorosos, salen del otro lado con muchísimas ganancias, con muchísima felicidad, con muchísima más conciencia, más entendimiento de su vida y sobre todo con un propósito de vida, con un regalo muy lindo para la vida. Doctora, yo tengo una duda. Cuando se genera un trauma de pequeño o ya de adulto, ¿cuál de los dos es más difícil de sanar? Mira, es una pregunta excelente, Andreina. No necesariamente el trauma tiene que ver con si te pasó de pequeño o de grande. Tiene mucho que ver con cómo tú estás viviendo ese trauma. ¿Qué recursos de apoyo tienes para cuando vives ese trauma? ¿Qué personas tienes alrededor que te están apoyando en eso? ¿En qué cultura vives que acepta o no acepta el apoyo y el soporte, por ejemplo, psicológico y emocional? ¿Cuál es tu herencia familiar de eso? Por ejemplo, si yo tengo un niño que está viviendo bullying y el bullying nadie le hace caso, ningún padre, ningún maestro, ningún adulto le hace caso, ese niño va a vivir bullying y va a tener consecuencias del bullying cuando sea adulto también, porque va a tener vivencias de rechazo, de abandono, de no poder, por ejemplo, crear pareja o tener malas relaciones con sus amigos por eso que él vivió. Entonces, no necesariamente por algo que te pasó en la infancia, entonces no te va a afectar en la adultez. Igualmente, si tú vives una experiencia, por ejemplo, de divorcio, de inmigración, en la adultez, puede ser que si no tienes el apoyo, no tienes la ayuda para salir adelante, te quedas con ese trauma crónico, te puede afectar igualmente como si te hubiese pasado algo muy malo en la niñez. Entonces, son muchas variables y de hecho en el libro hablo mucho de todas estas variables que afectan el trauma. Y justamente me gustaría rescatar un punto del libro que habla del trauma y es una parte inevitable de la experiencia humana. Es decir, ¿todos doctoras más o menos tenemos traumas? Sí, claro, porque una de las cosas que quiero transmitir mucho en Reina es que la palabra trauma no quiere decir que tienes que ser un soldado de la guerra y que has vivido cosas horribles. Muchas veces, algo del día a día, por ejemplo, nosotros que somos inmigrantes, cuando vivimos experiencias de discriminación, a lo mejor de no ser incluidos, cuando estamos en situaciones sociales y tenemos separaciones o tenemos aislamiento, cuando nos sentimos solos, cuando tenemos una mamá o un papá que no estuvo ahí para nosotros de la manera como queríamos, cuando vivimos una ruptura amorosa, por ejemplo. O sea, todos estos son traumas, no necesariamente son los traumas como los de un soldado de la guerra o que te caiga una bomba encima, obviamente, pero todos estos son pequeños o grandes traumas. Igualmente, los traumas intergeneracionales, donde heredamos tal vez información y dolor, sufrimiento que viene no solamente de nuestras vidas, sino de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, que nosotros estamos de alguna manera actuando, viviendo y experimentando sin haber tenido la experiencia. ¿Un ejemplo, doctora, de eso? Mira, el mejor ejemplo soy yo. O sea, yo hablo muchísimo de eso en mi libro. Yo soy hija y nieta de sobrevivientes de la guerra, de refugiados, de inmigrantes, y a pesar de yo haber tenido una vida más o menos maravillosa, para no decirlo, en Venezuela cuando era pequeña, porque la verdad es que en la época cuando yo era pequeña en Venezuela, era un momento muy bueno en ese país, yo tengo experiencias internas en mi cuerpo de lo que es vivir una guerra, de lo que es tener carencias, de lo que es estar perseguida, de lo que es salir de un lugar a otro, de no sentir que perteneces a una sociedad, de tener rechazo y abandono. Entonces, este tipo de cosas que yo digo, bueno, esto no viene de mí realmente, de mi experiencia de ahora, pero claro que crecí con padres, con abuelos y con toda una cultura encima mío que ha vivido una serie de persecuciones, una serie de maltratos, una serie de muertes, la verdad, que hacen que afecte un poco la manera como yo veo la vida, porque lo he heredado, porque hay estudios muy interesantes de epigenética que demuestran que la carga de ADN, de genética que tenemos en el cuerpo, trae información obviamente de nuestros ancestros, pero lo interesante de esto es que dependiendo de las experiencias que tengamos hoy en día, esa carga genética la podemos cambiar, la podemos modificar. Entonces, con el trabajo que yo hago en mí misma, yo soy capaz de parar esos traumas intergeneracionales y poder hacer un cambio para mis hijos, para mis nietos, para salir más adelante. Entonces, ese es el tipo de buenas noticias que tenemos en ese sentido, por eso digo que siempre hay oportunidades para transformar, para cambiar y para tener resultados positivos. Le tengo dos preguntas en una. ¿El trauma duele y si deja de doler? Por supuesto que el trauma duele. El dolor es muy, muy fuerte, como sabemos todos, cada vez que nos pasa algo que no nos gusta, algo que nos sentimos que no nos quieren, que no nos aceptan, que no tenemos esa esencia básica de vivir, nos duele muchísimo, nos duele muchísimo, pero ¿sabes qué? Nos deja de doler también. Y esa es la gran oportunidad cuando realmente trabajamos y procesamos y sanamos el trauma, que nos deja de doler. Podemos hablar sobre eso sin que nos duela en el cuerpo y nos duela en el alma. Doctora, ¿qué tanto impacto puede generar un trauma en nuestras vidas? ¿Hasta dónde puede llegar? Entiendo muy bien, porque nos lo acaba de explicar, que hay traumas que se procesan mejor, que tiene que ver mucho con la personalidad, que tiene que ver mucho con la ayuda que tienes y cómo llevas tus traumas, pero ¿qué tanto puede inferir o nos puede impedir hacer en nuestra vida cotidiana? Muchísimo, Andreina, porque fíjate, cuando son traumas que ni siquiera estamos conscientes, la respuesta que tenemos es más de supervivencia. Nosotros todos somos capaces de generar respuestas de supervivencia para defendernos del dolor y defendernos de esas cosas que nos duelen, que nos hacen sufrir, lo cual está perfectamente bien. Pero ¿qué hacemos para defendernos? O estamos todo el día teniendo comportamientos adictivos, o estamos desconectados, o estamos irritables, o nos deprimimos, o estamos ansiosos todo el día, o estamos todo el día en hiperalerta, con taquicardia y con ataques de pánico. Todas estas son respuestas de trauma, sin mencionar esas enfermedades crónicas que tenemos a lo largo de la vida, que no tienen, pareciera que no tienen ningún origen. Todas estas son respuestas típicas del trauma para defendernos, para protegernos, para no sentir el dolor del trauma. Pero ¿sabes qué? Cuando no lidiamos con eso, estas respuestas se vuelven crónicas y se vuelven un problema en nuestras vidas y nos afectan no solamente el bienestar que tenemos con nosotros mismos, sino que nos afecta el bienestar que tenemos con los demás. Afecta nuestras relaciones, afecta nuestro propósito de vida, afecta cómo vemos la vida en general. Entonces la invitación realmente es a que hagas una pausa, a que te observes y digas, a ver, ¿de dónde vienen estas respuestas? ¿De dónde viene tanta irritabilidad, tanta ansiedad, tanta depresión? ¿De dónde viene tanta molestia? ¿Por qué reacciono así como impulsivamente o fuerte? ¿O por qué tengo estas respuestas repetitivas y repetitivas que no puedo salir de ese hueco? Hacer esa pausa y poder decir, sincerarte contigo misma y decir, ¿sabes qué? Es la verdad, es lo que tengo. Déjame hacer una aceptación radical de lo que me está pasando. Déjame ser radicalmente honesta para empezar entonces a sanar eso que tengo. Porque te aseguro que en ese momento tu vida va a ser un switch, va a ser un cambio importante y vas a empezar a entender y aprender cosas de ti misma que no sabías antes y vas a poder tener esa posibilidad de llegar a algo mucho mejor. Y muchas personas encontramos respuestas mucho más sensibles, sencillas quiero decir, y accesibles. Y es, es que así soy. Y así reacciono y así soy. Y no nos damos cuenta que hay cosas detrás de eso que nos están afectando y que exteriorizamos con nuestras respuestas y con nuestras actitudes. Ahí tenemos el libro de la doctora Edith Chiro, El inesperado regalo del trauma. ¿Con qué se quedan las personas que leen este libro, doctora? Se quedan con una luz de esperanza importantísima. Porque muchísima gente viene donde mí y dice, no puede ser, mi vida es tan difícil, mira lo que me acaba de pasar. Tengo una señora que me decía, mira, mi esposo me fue infiel después de tantos años, yo no me voy a poder recuperar de esto. O el inmigrante que me dice, no, estoy tan traumatizado de mi país, que no pude dejarlo. O el niño que ha sido rechazado, buleado. Y cosas mucho más grandes también, abuso sexual, shootings. Tú sabes, tú y yo hemos hablado de muchas cosas de estas, divorcios, etc. Es esa luz de esperanza al final del túnel. Es saber que todo el mundo sabe lo que es estrés postraumático. Todo el mundo. Tú le preguntas a todo el mundo, sí, todo el mundo sabe lo que es PTSD, todo el mundo sabe lo que es estrés postraumático. Lo que la gente no sabe es CPT, crecimiento postraumático, que eso es el mensaje más importante. Sí se puede y sí existen otras alternativas para salir adelante. Doctora, ¿dónde podemos encontrar su libro? Mi libro está, bueno, emocionadísima porque está saliendo mañana. Sí, tenemos la primicia. Están de verdad, estamos en primicia aquí mismo ahora con mi querida Andreina. En buenos días, América. Y este libro está en Amazon, está en Audible, está en Audiobook, está en Kindle, está en todas las tiendas y todos los bookstores que puedan. Si estás aquí en Miami, por favor, ve a Books en Books, que es una de las tiendas que yo más apoyo, que son tiendas independientes de libros que apoyan muchísimo a los lectores y la buena lectura y escritura. Y sobre todo, Andreina, una cosa que me emociona mucho es que el libro en audio me han dado a mí el gran honor de poderlo leer yo con mi propia voz. Así que si lo compran en audio, me van a tener ahí cerquita del oído, oyendo este libro completo. Esto es una de las que más te tiene una voz bellísima. El inesperado regalo del trauma, una guía para el crecimiento postraumático de la doctora Edith Chiro, ya disponible. Gracias, doctora, por darnos la primicia acá en el programa. Ay, gracias, Andreina, siempre por apoyarnos tanto y por esta buena conexión. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Uforia, Spotify, TuneIn y iHeart Radio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones en Buenos Días América. Contacto Deportivo. Muchísimas gracias, querida Andreina, con el fuerte abrazo para ti y para todas las fanáticas y los fanáticos a los deportes. En España ya piden a Xavi Alonso para el Real Madrid. ¡Gracias! 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 La Xavi Manía ha inundado el mundo del deporte y en Madrid ya quieren a Xavi Alonso, actual entrenador campeón de la Liga Bávara allá en Alemania. Ya lo quieren para el Real Madrid. Esto es lo que se comenta en los programas en España. Nosotros con la pregunta, ¿debería en Madrid fichar a Xavi Alonso ya este verano? De momento a Carlos hasta 2026. Luego sí, 2026 para acá. No, ahora mismo no. Yo creo que cuando termine Carlos es el entrenador. De momento no, no me lo planteo. Mi apuesta sí, cambio total. Está muy feliz en Alemania, déjadnosla ahí. Cuando termine el mandato de Carlo Ancelotti, desde luego que es el entrenador ideal, pero estamos hablando hasta el 2026 aproximadamente. Creo que es momento de que Xavi Alonso siga aprendiendo allá en Alemania y dispute la Champions League con el equipo del Bayer Leverkusen. Y el Bayer de Múnich piensa en Zinedine Zidane. Para que llegue a sus filas. El Bayer de Múnich piensa en Zinedine Zidane para que sea el próximo entrenador del primer equipo. El club alemán busca a sucesora Tuchel y ha llamado al que fuera técnico del Real Madrid. El francés se alejó de los banquillos en junio de 2021 y desde entonces no ha dirigido a ningún equipo. Juventus, Paris Saint Germain o incluso la selección francesa han tanteado a un Zidane que se resistió a regresar a su faceta como entrenador. Ahora es el Bayer el que llama Zidane. Veremos cuál será ahora la respuesta del técnico galo. Y vámonos a la información que tiene que ver con la MLB y lo más relevante del fin de semana, por supuesto, con Luis Quiñones. Los padres de San Diego se llevaron la victoria seis carreras por tres sobre los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium en el domingo de Grandes Ligas de TUDN Radio para de esta manera además llevarse la serie frente a sus rivales divisionales en el oeste de la Liga Nacional. Un doblete con bases llenas que limpió las almohadillas de Jurickson Profar en la séptima entrada. Marcó la diferencia en este desafío donde, si hay que decirlo, el picheo de los Dodgers de Los Ángeles regaló un total de 14 bases por bolas, incluyendo ocho del abridor James Paxton. En el choque, cuadrangulares de Manny Machado por el equipo de los padres de San Diego y también de Max Moncy por los Dodgers de Los Ángeles en ambos casos el cuarto honrón para cada uno de ellos en la presente temporada. De esta manera, los padres de San Diego se llevan la serie del Dodger Stadium con este triunfo de seis carreras por tres a la victoria en lo personal para Yuki Matsui en función de relevo. Su segunda victoria de esta temporada lo pierde JP Fejeraisen, su primera derrota también como relevista y el quinto rescate de la temporada, quinto punto por juego salvado para Robert Suárez. En el desafío, Shohei Otani se fue de 4-1, un sencillo al jardín central en la octava entrada. Se ponchó en par de ocasiones frente a su compatriota, el también japonés, Jude Arbysh, quien fuera el abridor por el equipo de los padres de San Diego. Mookie Betts se fue en el juego también de 4-1 y Freddie Freeman igualmente con un doblete en cuatro turnos al bate. Los Dodgers de Los Ángeles mañana recibirán a los nacionales de Washington en el día de Jackie Robinson, en lo que será el segundo de una doble cartelera que tendremos aquí en TUDN Radio. Todo comienza a las cinco de la tarde con nuestro programa Desde el Diamante. A las siete, Yankees de Nueva York visitando a los Blue Jays de Toronto y cerramos este lunes 15 de abril, día de Jackie Robinson, desde el Dodger Stadium, nacionales de Washington contra los Dodgers de Los Ángeles. Recuerde descargar la aplicación Euphoria, es gratis y ahí nos puedes escuchar. Muchísimas gracias a Luis Quiñones por esta información, todo pasa mientras usted escucha Buenos Días América hace tan solo unos instantes. Xavi Alonso le dio este mensaje a toda la gente allá en Leverkusen. Vamos a escucharlo y por supuesto a traducirlo al instante. El mensaje que les dijo es muy, muy, pero muy claro. Dice Wir Wollenberg, se pronuncia así, Wir Wollenberg, que significa apenas empieza nuestra historia, apenas van a empezar nuestros campeonatos. Prepárense porque vamos por más Xavi Alonso allá en la plaza principal en Leverkusen, Alemania. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puede seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.